Manitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer review de una máquina que compramos. Desafortunadamente, bueno, primero les voy a hablar. La máquina que nosotros teníamos, como la de batalla. Esta es esta Koblenz, la 1900 PSI. Tiene un nombre en especial. Se me fue el nombre, pero trae ahí como, pues ya saben, ¿no? Un código de... muy buena. La llevamos al servicio. Y esta porquería, sí, así como la escuchan y si me ven los de la empresa. Porquería nos duró un mes y empezó a fallar. La llevamos al servicio y otra vez, como a los dos meses, otra vez falló. Y luego al mes y ya es la cuarta vez. Y dije, cada vez que la llevo me cobran 800 pesos. Y solamente le reiniciaban ahí el switch y todo. Dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste máquina cochina. Este, ya pagué la máquina dos veces en servicios. Una porquería. Y bueno, dije, bueno, ya la vamos a dejar tirada. Ahí donde pertenece. Y compramos esta máquina. Es muy económica. Más o menos salió como... Entre dos mil, dos mil doscientos pesos. Y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Lo que me llamó la atención es que tiene cinco estrellas en los reviews de la gente. Y eso me invitó muchísimo a como a... O me dio la confianza de comprar. Vamos a abrir la manita. Vamos a ver qué tiene adentro. Hemos estado comprando algo de equipo. Se han estado siguiendo el canal. Este... Productos chinos. Sí, al final... Somos de... De la idea de darle oportunidad al producto. Y vemos... Ese... Se supone que es lo premium de lo premium. Me dio mi de porquería que salió. Qué coraje me dio con esa hidrolavadora. Pero bueno. Tiene su manual. Dos tornillitos. Quién sabe para qué. Ahorita hay que leer. Seguramente a lo mejor es para el... El asa. Plásticos. Yo creo que... Para conectar la manguera. Un filtro de agua. Vamos a ver qué tal. Y pues ahí se ve que ya viene la... La mera, mera. Vamos a... ¿Me ayudas, hijo? Vamos a sacar una espumadora. Esta ya ni la vamos a usar. Porque tenemos la... La chida. Y esta me gustó. La idea de comprarla. Porque... Nosotros tuvimos la K4 trabajando casi 7 años. Inmortal. Y me acuerdo que tenía su rollito. Entonces siempre queda limpio. Por ejemplo, este queda la manguera y todo envuelto y todo. Y esta pues... Debe de quedar así. Vamos a ver qué tal. Vamos a empezar a armar. Ya pusimos este. Hizo clic. Clic. Este nomás entra hacia adentro. Y este hace clic. Pusimos el microfiltro. Ya está todo. Y vamos a ver si es compatible esta entrada. A ver, usa este, hijo. Pues ya está, bro. ¿Sí da? Sí. A ver, ábrele. Una vez que terminamos de armar y ensamblar todos los conectores, conectamos nuestra manguera y abrimos lo que es la presión del agua. Con la finalidad de que esta sea la purga y la máquina corra con agua en el interior. Porque si la corres en seco, genera daño. Una vez que está la máquina ya operando, ya podemos trabajarla de una manera constante. Yo les recomiendo que traten de no estar apretando el gatillo muchas veces, sino que sea una sola vez y llegue en toda la trayectoria porque los sellos internos se llegan a fisurar. Digo, no ahorita, no en un mes, seis meses, sino ya después de un año. Y hay que tratar de hacerlo para que genere la presión siempre. La hidro coblens que tenemos a cada rato empieza apretando, afloja, apreta, afloja, apreta, afloja. Entonces quise que ya dañaron los sellos. Me cobran como 800 pesos por cambiarlo. Dije, bueno, cámbiaselos hasta que ya de plano no avienta agua. Pero en esta ocasión hay que cuidarla lo más que se pueda para que dure. Bueno, la máquina tiene mucha presión. Nos está gustando que, por ejemplo, lo que están viendo es la camioneta que acabamos de pintar hace dos, tres días y tiene restos de transparente, restos de pulidor. Todo lo que fue escurriendo la camioneta en las partes bajas, en las uniones, todo el material que utilizamos para trabajarla y dejarla brillosa, se fue acumulando y almacenando en las orillas. Y la máquina trabajó muy bien y le empezó a despegar todo, todo, todo como si estuviéramos tallando directamente. Entonces sí tiene mucha, mucha, mucha fuerza y eso es bueno para este tipo de trabajos. Por otro lado, me hubiera gustado dejar ahí la máquina, la hidro en esa esquina y que con el alcance de la manguera le diera la vuelta a la camioneta de tal manera que pudiera trabajar sin estar moviendo la máquina de lado a lado. O sea, con dos metros más de manguera hubiera sido perfecta para un trabajo como de taller de ojalá teripintura, un taller de tallado automotriz, en donde lo que menos quieres es estar moviendo las piezas, se puede caer y golpear la camioneta y con dos metros de manguera hubiera sido suficiente, dos metros adicionales hubiera sido suficiente para dejar siempre en el mismo lugar y andar recorriendo. Otra cosa que nos gustó muchísimo es la potencia que quita el cochambre. Aquí estamos quitando partes aceitosas con pulidor y transparente y lo está removiendo bastante bien sin necesidad de estar tallando. Eso para un lavado de motor es adecuado. Ahora, no les recomiendo lavar motores por los conectores y todo. Nosotros lavamos orillas del cofre, el cofre, parte de donde va la bahía del aceite y todo eso, pero hasta ahí. Manitos, muy buena máquina, contento, tiene mucha fuerza. Tenemos nosotros tres metros de, no, como dos y medio de presión de caída. Ahí está nuestro tinaco en lo que cae, pero tenemos una bombita presurizadora de un cuarto, un tercio de caballo, una cosita así. Casi no tiene fuerza y es suficiente para mover la hidrolavadora con todo lo que da. Es una muy buena máquina, considerando el precio, me atrevo a decir que tiene mejor desempeño que la Karcher K3, que es la que reemplazó. Ahí está, cochinada. Y buena, buena potencia. La manguera está bien. Me hubiera gustado a lo mejor dos metros más larga para dejar estacionada tu máquina y empezar a hacer el lavado por todo el coche y de regreso. O sea, que no estés moviendo el carrito. Eso hubiera estado genial. Luego, gatillo, bien. Me hubiera gustado que el candado que tiene para que no la aprietes también funcione al revés. O sea, que pongas la hidro a trabajar, pongas el candado que se quede fijo disparando. Eso estaría genial. La otra, buen desempeño, buena potencia. Lo que no me gustó es el ruido que hace al último cuando terminas de operar, que suena... Y tú dices, normal. ¿Eso me va a generar problemas a futuro? ¿Quién sabe? Como primer instancia, la máquina para mí tiene 9.5. Por los ruiditos, o más, nadie un 9. Por el ruidito y la manguera que me hubiera gustado dos metros más larga. Entonces, con eso, la manguera, digo, la hidro está funcionando bien. Señor Pumba, hasta a usted le tocó agua. Entonces, está funcionando bien y todo. Ahora, aquí el tema, que apostamos por esta marca. Y vamos a ver cómo dura. A diferencia de la K3, nosotros la compramos porque pensábamos que era algo bueno. Y me dicen, es que la estás forzando mucho. Y le digo, oye, pues solo lavo un carro. O sea, no puedo lavar un carro, ¿qué? Me dicen, no, no, no. Es que la tienes que descansar media hora, una hora. Y yo así de, pues no inventes. O sea, imagínate, alguien que la compre para un lavado. No, esa no sirve. Esta, leí mucho en los comentarios, 5 estrellas de 5 en Mercado Libre. Entonces, como primera instancia, sí traen mis 5 estrellas. Y vamos a hacer un review. Tal vez, como en un año, si es que dura, la máquina espero, por favor. Porque, por ejemplo, la Premium duró un mes, dos meses. Y empezó con sus problemas. Y luego otra vez a reparar. Y otra vez a reparar. Y otra vez a reparar. Y al final, acabé pagando la máquina dos veces. Entonces, imagínate, como cliente me siento robado y defraudado. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con esta máquina. De primera instancia, bien. Salen, manitos, nos vemos en el siguiente unboxing. Review de máquinas o review de largo plazo. Ya casi toca nuestro review de la lavatapicerías. Por ahí tenemos una que ya cumplió más de un año. La hemos estado trabajando. Se ve bien. Pero, bueno, ahí vamos a estar pendientes. Ahorita voy a recoger la máquina y con eso vamos a terminar. Ahorita voy a recoger la máquina. 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 ¡Suscríbete!